Hoy es un día especial, el demonio está cumpliendo años Y todos lo vamos a celebrar, al demonio lo queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Al demonio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Al demonio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, al demonio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Al demonio deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así Hahahaha 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 Gracias.